El Consejo Comunal del Sector San Antonio en la Cuenca del Chama, Parroquia Jacinto Plaza, realizó un operativo social. Con esta actividad se busca vincular a la comunidad en las acciones que hace la Casa Comunal en pro del desarrollo del sector. Hoy tenemos este operativo de Mercal para la comunidad, no solamente de la San Antonio, sino de todo lo que es la Parroquia Jacinto Plaza y los alrededores. Agradecidos somos también y vamos en esta lucha también para llevar adelante estos operativos siempre en beneficio de la comunidad, en beneficio del pueblo, que es el protagonista. Nosotros como Poder Popular estamos aquí siempre trabajando. Bueno, estamos, como lo dijo la señora María, apoyando a la próxima alcaldesa del municipio Libertador, María Castillo, al próximo concejal Jesús Araque y a todos aquellos concejales que se unan al trabajo revolucionario, el legado que dio el presidente. Tenemos que luchar por esto, por esta revolución que nos ha dejado. Tenemos aquí las canaimitas, estamos aperturando y estamos fortaleciendo lo que es el software libre para los niños. Estamos trabajando con la gente en Saima, en conjunto con la parte de la certificación, los mercales. Esto no es el primer operativo que se hace en esta comunidad. Se han hecho muchos operativos y en los actuales momentos pues estamos ahorita en conjunto con las personas para que vengan, compren, satisfagan sus necesidades de mercancía. Luchemos de manera de que este municipio, esta parroquia sea roja, rojita. No nos dejemos llevar por el libertinaje de aquellos políticos, ideólogos del pasado que quieren hacer que esto se termine y que esta revolución no continúe hacia adelante. Con respecto al mercado, bueno, tenemos más de 150 productos de la cesta básica, los cuales se están vendiendo en este momento. Vamos por más de 4.000 toneladas de comida a nivel de diferentes operativos que hemos tenido. Y una de las grandes ventajas que tenemos vendría siendo el mercado obrero. Nuestro presidente Maduro nos ha insistido que tenemos que tocar esa partecita allí para que se abastezcan una cantidad, vamos a decirle, bastante grande de obreros que están en las instituciones públicas, en las instituciones y algunas instituciones privadas también. Porque también se merecen ellos el consumo de la misma cantidad de productos. Los consejos comunales son la base sobre la cual se construye el poder comunal. Y son estos los llamados a consolidar la organización de las comunidades y a fortalecer el legado del comandante Hugo Chávez. Esto es la obra de la revolución que nos dejó nuestro comandante Chávez, el legado que él nos dejó que nuestro comandante, nuestro presidente Nicolás Maduro, las ha seguido y nosotros como venezolanos y como de las comunidades pues nos beneficiamos de ella ya que es todo, se consigue muy caro ahorita por lo que están haciendo, las corrupciones que hay. Entonces los mercados es muy bueno para las personas de muy bajos recursos que se hay en estas comunidades. ¡Puna vez! ¡Pues juegue! ¡Pues juegue! Gracias.